El comandante de Policía Valle aseguró que el crimen de un aspirante al Consejo de Versalles no tiene relación con su candidatura y se investiga si se trataría de una venganza personal. Usando la red social Twitter, el senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, lamentó el crimen del aspirante al Consejo de Versalles, Silvio Alonso Álvarez Villa, registrado en la tarde de este sábado 3 de agosto de 2019. El crimen del candidato por el Partido Centro Democrático se registró en la vereda Arabia, zona rural del municipio de Versalles, en el Valle del Cauca. La víctima, un agricultor de 38 años, según el reporte de las autoridades, fue atacada por un desconocido que le disparó en una sola ocasión, causándole la muerte en esa vereda, ubicada a 50 minutos del área urbana de Versalles. Por su parte, el comandante de la Policía Valle, Coronel Javier Navarro Ortiz, expresó que un grupo especial de la Policía Judicial asumió las investigaciones que permitan establecer el paradero del responsable de este crimen. Se presenta este lamentable hecho. La Policía Nacional ha priorizado el caso con un grupo de tareas especiales de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Hasta el momento, en el marco de los actos urgentes, se ha podido recolectar importantes informaciones que indican que, al parecer, el hecho esté motivado en venganzas personales, que no guarde relación directa con su aspiración política. No obstante, en el desarrollo de la investigación, determinaremos con claridad las motivaciones y los autores de este hecho. Tenemos la responsabilidad de investigar, priorizar y sacar adelante este caso. También es importante indicar que se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien aporte información privilegiada que conduzca al esclarecimiento del hecho. Gracias por ver el video.